El conjunto mexicano de gimnasia rítmica inició sus competencias del año con una medalla de oro en el All-Around en el noveno torneo internacional Copa Afrodita 2024 que se desarrolla en Atenas, Grecia, donde lideraron la competencia con una puntuación total de 63.350. Adirem Tejada, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Sofía Flores y el debut de Carla Díaz en el equipo, lograron ubicarse en el primer lugar de la prueba tras completar sus dos nuevas rutinas con las que superaron a las anfitrionas 64.200 y a la selección de Australia 56.200. Con su primera medalla lograda en esta competencia, el equipo dirigido por la entrenadora Blaheit Aguilar disputará este domingo 17 de marzo las finales de las pruebas de cinco aros de ejercicio mixto. Las gimnastas que entrenan de manera permanente en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte avanzaron a dichas finales al ubicarse en primero y segundo lugar respectivamente, con puntajes de 35.100 y 29.250 en la fase de clasificación. Para las mexicanas clasificadas a Juegos Olímpicos París 2024, el noveno torneo internacional Copa Afrodita es una competencia de preparación rumbo a la Copa Mundial de la Disciplina que se llevará a cabo del 22 al 24 de marzo en la misma sede, donde nuestro país competirá en las modalidades individual y conjunto. Agencia Informativa de México.